¿Qué pasa con los Sagitarios y lo que dicen? Aquí entramos en un tema muy interesante, que es el tema de la exageración. Sagitario exagera lo que está diciendo. Ok, solo estoy exagerando en cuanto a los bienes materiales que tengo, eso se llama soberbia. Porque es decirle a los demás que tienes cosas que no tienes simplemente por tu propio orgullo. Así que de la exageración a la soberbia, lo que hay es un paso. Cuando tú mismo alabas, Sagitario, por encima tus bienes materiales o tus cualidades, eso puede pasar de la soberbia al ejercicio de superioridad. Por tanto, hay que trabajar la humildad que es sencilla y estrictamente lo que tengo. Los santos, queridos Sagitarios, decían que tenían incluso menos de lo que tenían. Para no generar en otros el pecado de la envidia. Así que exagerar tus talentos, tus bienes materiales, no solo te puede traer problemas en el trabajo. Si tú dices que estás capacitado para algo para lo cual no estás capacitado. Poniendo en la hoja de vida cosas que de verdad no tienes. Este dragoncito es el dragoncito de la humildad. Seamos humildes con nuestros dones, con nuestras capacidades. No exageremos. No le mostremos a los otros más de lo que tenemos por un falso sentido de orgullo que solo nos embanece y en nada contribuye con nuestra propia salud mental. Queridos Sagitarios. Gracias.